La siguiente técnica de respiración está diseñada para primero permitir la alcalosis o la alcalinización de tu cuerpo a nivel celular. Después permitir la oxigenación de las áreas más profundas del cerebro para estimular la producción de los neurotransmisores que crean estos cambios en nuestra conciencia. Desde los más extáticos como la anandamida hasta los más visionarios y trascendentales como el DMT. Pero bueno, hagamos un breve repaso de lo que va a pasar. Empezaremos con un calentamiento respirando tres veces desde el pecho, llenando tanto como podamos pecho y espalda. Después tres veces desde el abdomen, llenando el vientre, sobre todo las laterales y la espalda baja. Y finalmente tres veces desde el área pélvica, buscando que la respiración empuje el piso pélvico hacia el piso. Después de esto vamos a hacer tres respiraciones completas, respirando desde la pelvis, después el vientre y finalmente el pecho y hasta la base del cráneo. Antes de exhalar, de la misma forma como en una ola, sacando el aire del área pélvica, abdominal y pectoral y espalda. Después de esto vamos a pasar a hacer 30 respiraciones seguidas, constantes y profundas. Seguidas por una retención, habiendo exhalado casi todo el aire que tengamos en nuestros pulmones. Inhalaremos profundo y retendremos 10 segundos antes de repetir esto tres veces. Esto va a acelerar el proceso de alcalinización y permitirnos pasar a nuestra base, que va a ser hacer 50 respiraciones, donde vamos a ir acelerando poco a poco la velocidad y la profundidad de la respiración, seguidas de una inhalación tan profunda como puedas, con una retención en la que lleno de aire, vas a exprimir con los músculos los pulmones de abajo hacia arriba, oprimiendo el área pélvica y la espalda baja, el vientre y las laterales y las abdominales, el pecho. Y un poquito después, ya que sientas que sube la presión y el oxígeno a la cabeza, ligeramente la cabeza. 15 segundos antes de exhalar. Vamos a repetir esto una vez más. Y vamos a finalizar con 6 respiraciones, seguidas de una inhalación profunda, donde vamos una vez más a retener y exprimir durante 30 segundos. Finalmente, para cerrar el ejercicio, vamos a retomar una respiración ligera, suave y profunda, donde vamos a ir cambiando las exhalaciones por pequeños suspiros. Y eventualmente vamos a finalizar, volviendo las exhalaciones, una pequeña risa. Mezclando con los suspiros. Pero bueno, estamos a punto de empezar, así que si necesitas hacer una pausa, este es el momento para que vayas al baño, te acomodes y te prepares. Esta práctica se puede hacer sentado en un espacio donde cómodamente puedas dejarte caer o acostado. Nunca en una situación donde pueda haber un riesgo con que te quedes dormido. Finalmente, lo más importante para llegar a donde queremos llegar es que tu mente esté en blanco. Durante esta respiración yo te voy a ir acompañando, tanto respirando como guiándote en qué hacer. Tú solamente sígueme y déjate llevar. Cabalguemos a las profundidades de tu interior. Pero bueno, empecemos con esto. Nos vemos del otro lado. Y que no te sorprendas si la última ronda la tenemos aquí adentro, porque a media sesión, después de un mes sin lluvia, se soltó el agua cero. Atragimos la lluvia. Ahora sí, nos vemos del otro lado. La forma más controlada de hacer esta práctica es siempre respirando por la nariz. Pero puedes hacerlo también por la boca. En cualquier momento, siéntete libre de cambiar de nariz a boca, de tomar un momento para tragar y refrescar tu garganta un poco, o alentar o profundizar tu respiración para reconectar con tu cuerpo. Si te cachas en cualquier momento distrayéndote, busca solamente regresar a lo que estamos haciendo y retoma con más fuerza la respirada. Pero sin decir más, vamos a darle. Y vamos a comenzar con el calentamiento. Vamos a inhalar primero desde el pecho. Inhalando profundamente, sintiendo como el pecho se expande, la espalda, los hombros. Y cuando llegas al límite, deja que el aire salga exhalando. Una vez más. Y suelta. La última. Y suelta. Ahora vamos a hacer lo mismo desde el abdomen. Inhala, llenando el vientre y expandiendo tus costillas a los lados. Así como la espalda. Y suelta. Inhala. Y suelta. Una más. Y suelta. Finalmente vamos a inhalar buscando poner nuestra tensión en el área pélvica. Y como el piso pélvico se empuja hacia el suelo. El cocci se hace un poco hacia atrás. Y suelta. La espalda baja, la espalda baja, la pelvis, el piso pélvico se expanden. Y suelta. Una más. Siente como jalas los pulmones hacia el piso pélvico. Y suelta. Perfecto. Ahora vamos a hacerlo desde la pelvis, vientre, pecho, espalda hasta el cuello. Y suelta. Y suelta oprimiendo la pelvis, el vientre, el pecho y la espalda. Inhalo. Exhalo. Una más. Perfecto. Y directamente vamos a pasar a nuestra práctica central. Tú sígueme y respira. Inhala. Suelta. Adentro. Afuera. Inhala profundo. Suéltalo todo. Llénate por completo y déjate vaciarte. Adentro. Adentro. Afuera. Inhala profundo. Suéltalo. Adentro. Adentro. Afuera. Adentro. Afuera. Adentro. Afuera. Se llena. Se llena. Y se vacía. Se expande. Se expande. Se contrae. Adentro. Afuera. Cualquier distractor, hazlo a un lado y regresa tu respiración Pelvis, abdomen, pecho y suelto todo Lo estás haciendo muy bien Continuemos Lleno Vacío Cinco más Antes de exhalar y retener casi completamente en vacío Cinco a partir de ahora Inhalo Suelto todo Profundo adentro Y suelto Dos Y la última Inhala profundo Y suéltalo todo Y quédate reteniendo en ese vacío A veces tienes que hacer una pequeña inhalada más Antes de poder soltar Y quedarte reteniendo Sintiendo tu cuerpo Cualquier señal que el cuerpo te mande Para invitarte a respirar Obsérvala Hazte consciente Hazte consciente Y dile al cuerpo Ya te escuché Pero todo está bien Y podemos aguantar Un poquito más Solo cinco segundos Y solo cinco segundos Antes de volver a inhalar Antes de volver a inhalar Tres Dos Inhala profundo Y retene Y reten Lleno de aire Dejando que tu cuerpo se oxigene Suelta Suelta Y pasemos a la que sigue Segunda vuelta Inhala Inhala Suéltalo todo Lleno Déjalo salir Inhala Y mantén tu propio ritmo Constante Como una rueda que sube Y baja Sin espacio Entre inhalación Y exhalación Adentro Afuera Adentro Afuera Cualquier bloqueo Que aparezca Lleva tu atención A ese bloqueo Y desde ahí Inhala Permitiendo Que la respiración Abra los caminos Y llegue Cada vez más Hacia el piso pélvico Y el techo Del pecho Adentro Fuera Me lleno Vacío Inhala Exhala Siente tu cuerpo Toda tu atención En sentir Cómo te llenas Y vacías Cómo al inhalar Jalas el aire Y al exhalar Lo empujas Constante Lo único que importa En este momento Es respirar Toda tu atención E intención Está en observar Tu cuerpo Llenando Paseando Expandiendo Contrayendo 5 más Tres Dos Y una más Inhala tan profundo como puedas Y un poquito más Y déjalo salir Hasta quedarte casi En completo vacío Y observa tu cuerpo Mantén tu atención En el latir de tu corazón Y observa Cómo ese pulso Empieza en tu pecho Y se expande Por tus brazos Por tus piernas A tu cabeza Mantén tu atención Sintiendo ese pulso Y manteniendo el control del cuerpo Observa los pensamientos que aparezcan Pero no te identifiques como el pensamiento No te identifiques como el pensador Sino como aquella conciencia silenciosa Que observa el cuerpo Detrás del juicio De la narrativa De la biografía Y de la emoción Y desde ahí Mantén el control Un poquito más Cinco segundos antes de inhalar profundo Y retener Tres Dos Quédate lleno de aire Y en tres segundos Vamos a soltar Y pasar a la que sigue Uno Y adentro Afuera Me lleno Me vacío Mantén tu atención En el ritmo de la respiración Fluyendo Sin espacio Entre inhalación Y exhalación Juega Inhalando por la nariz Por la boca Viendo por donde Puedes absorber más aire Y soltarlo también Jalo el aire Y lo empujo No hay pensamiento Solo Soy yo Expandiendo Y contrayendo Adentro Afuera Adentro Fuera Inhalo Y exhalo Y poco a poco Ve haciendo Que esta respiración Sea unisona Que todo tu cuerpo Al mismo tiempo Se expanda Y luego se contrae Sintiendo como Brazos Piernas Abdomen Todo se expande Y se contrae A la vez Permite que tu respiración Sea cada vez Un poco más Intensa Jalando más aire Y empujando más Al mismo tiempo Adentro Afuera Adentro Afuera Vuelvete la respiración Cinco más Tres Y la última Inhala profundo Llénate tanto Como puedas Cuando sientes Que no puedes más Inhala un poquito más Y suéltalo todo Para quedarnos En una retención En completo vacío No eres Tus pensamientos No eres Las emociones Que aparecen No eres Siquiera La percepción De tus sentidos Eres el universo Entero El infinito Desde un punto Finito Y lo que hagas Aquí y ahora Será lo que el infinito Entero Lo que la eternidad Este haciendo Así que mantén El control El silencio El vacío Y quédate ahí En tu centro En tu propio Satori Cualquier señal Que aparezca Le digo a mi cuerpo Todo está bien Pero podemos Aguantar Un poquito más Diez segundos Más Y ahora Inhalo profundo Llénate tanto Como puedas Y quédate ahí Reteniendo Un momento Un momento Vamos a soltar Y pasar A la que sigue Ahora Directamente Adentro Afuera Me lleno Me vacío Me expando Me contraigo Toda mi atención Está en sentir Como jalo el aire Y lo suelto No hay Nada más importante En este momento Que mantener Inhalación Y exhalación No hay ¡Suscríbete al canal! 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 Uno y suelta Adentro Afuera Adentro Afuera Tres más Y nada tan profundo como puedas Y aprieta Deja que el oxígeno suba del piso pélvico al techo del pecho Pase por la garganta Y llene todo tu cerebro de oxígeno, de luz, de energía Permitiendo que el subconsciente te comunique lo que quiere que sepas Tres segundos y soltamos Dos Uno Afuera Y vamos a pasar una respiración suave Transformando cada exhalación en un suspiro Una pequeña respiración Permitiendo que la práctica Me sane Respirando así Unos momentos más Continúa respirando suavemente Y date un momento para regresar Y date un momento para regresar Para poco a poco activar muñecas Espalda Espalda Serpentear la columna Ay Brazos Y cuando te sientas listo Abre los ojos Y regresa Y regresa tu día Namaste 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 Encantado encontrarnos detrás del silencio Nos vemos Nos vemos Nos vemos próximamente Yo soy Jero Cronenco Hasta la próxima Hasta la próxima No 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 No